Siempre me preguntaré A pasar el final cuando el destino me alcance Y se recuerda que yo soy solo un cobarde Tengo todo el valor para hacer ese viaje contigo Que por miedo a la gente acabe siendo solo tu amigo Que abriendo de mí, de mí, de mí Que estuvieras aquí, aquí, aquí Mi vida gris, con el color de tus caricias Que habría sido de mí, de mí, de mí Que abriendo el valor para asumir El amor que llegó una vez en la vida Solo una vez, siempre me preguntaré A pasar el final cuando el destino me alcance Y se den cuenta que yo soy solo un cobarde Tengo todo el valor para hacer ese viaje contigo Que por miedo a la gente acabe siendo solo tu amigo Que abriendo de mí, de mí, de mí Que abriendo el valor para asumir El amor que llegó una vez en la vida Solo una vez Que habría sido de mí, de mí, de mí, de mí Si estuvieras aquí, aquí, aquí Que abriendo el valor para asumir Que abriendo el valor para asumir Si estuvieras aquí, aquí, aquí Si tuvieras aquí, aquí, aquí Que abriendo el valor para asumir Que habría sido de mí, de mí, de mí Que habría sido de mí, de mí Que habré tu madre entre, que estuvieras aquí Que eso lo pasa una vez, que no te puedo decir Yo lo sé, que habría sido de mí, de mí Que habría sido de mí, que habría sido de mí Si estuvieras aquí, que no te puedo decir Al final, cuando nacido me cansé Y me traba en la razón Porque es que yo fui un cobarde Que habría sido de mí, de mí Que habría sido de mí, de mí Que habría sido de mí, que habría sido de mí Que habría sido de mí, que habría sido de mí Que habría sido de mí, que habría sido de mí Que habría sido de mí, que habría sido de mí Que habría sido de mí, que habría sido de mí Que habría sido de mí, que habría sido de mí ¿Qué te da, qué te da, qué te da? ¿Por qué no dices caso a lo que dijo el corazón? Solo estoy arrepentido, sufrir de tu perdón Como el beso es a mi lado corazón Y el alma es solo que lo sonido Desde el día de tu partida Yo no paro de llorar, vuelve pronto vida mía Como héroe que la abandono Será que me siento solo Tengo que desde llorar Hoy quisiera vida mía Haber querido el valor Y haber subido yo contigo En aquel tren de la morra